No todos los caminos conducen a Dios, eso es un error. No olvides las palabras que Jesús enseñó, Él es la palabra viva. Él es el camino, la verdad y la vida. Él es el camino que conduce a la vida, Él es la fuente de la salvación. Él es el único mediador entre Dios y los hombres, Jesús el Hijo de Dios. Él es el camino que conduce a la vida, Él es la fuente de la salvación. Él es el único mediador entre Dios y los hombres, Jesús el Hijo de Dios. Jesús, tú eres el camino, la verdad y la vida. Me esforzaré por entrar por la puerta estrecha y seguir cada uno de tus pasos. Amén. Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, escucha con atención. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón. Que Dios entre los muertos me levanto, recibirás su salvación. Cerca de ti está la palabra en tu corazón. Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Señor, esta es la palabra de fe que predicamos, escucha con atención. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor Y crees en tu corazón Que Dios entre los muertos me levantó Recibirás su salvación Así de sencillo Porque con el corazón se crepará justicia Pero con la boca se confiesa para salvación Porque con el corazón se crepará justicia Pero con la boca se confiesa para salvación Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor Y crees en tu corazón Que Dios entre los muertos me levantó Recibirás su salvación Y todo aquel que cree en Él No será avergonzado jamás Y todo aquel que invoque su nombre Salvo será Sigamos llevando su palabra Hasta lo último de la tierra